Oye, las amigas que quieren hacerse algo en el pelo, recuerden las cremas de Amy Beauty que están maravillosas, son cremas para el pelo, chiquillas, y ojo que no son testeadas en animales, así que eso es bacán, y las cremas están deliciosas, aquí abajo les voy a dejar el Instagram para que sigan a mis amigas de Amy Beauty, y chiquillas, bellas, bellas las cremas, van a quedar hermosas, se pueden alisar, se pueden nutrir el pelo, hay de lo que busques ahí, en Amy Beauty. Mis amigas lindos, y si hasta ahora de la tarde están en nada, saben lo que tienen que hacer, lo mismo que yo, empezar a ganar platita, y saben cómo, jugando tu casino en casa, deslicen con el dedo hacia arriba y se ponen a jugar casino ya, de mi parte les voy a enviar 10.000 pesos cash en efectivo para que puedan jugar en el casino en casa, y ojo que si pierdes todo, te regresan el 25% de lo que apostaste, así que amigas, no sean pollos, y vayan a jugar tu casino en casa que está maravilloso, así que vayan, jueguen y disfruten por mí, yo estaré jugando aquí también.